Nueva tienda del Fornite Jack Skeleton Nueva skin Chales Skin de pesadillas Un Faladix también salió Tienes esta mochila Un skin que se va a vender muchísimo Muchos niños ahora han visto esta película Tienes el Ala Delta Gesta WTF Mola Gesta Gesta Esta película da mucho miedo al parecer Yo nunca la he visto Supersónico Skin Legendaria Temporada 8 Una skin bastante feita Sochi Malavadito Tienes inquietos Y creo que no va a salir nada más Suficiente con eso No hay nada más No hay nada más No hay nada más No Pues nada chicos Ha salido esto, ¿no? Hoy estaba Creo que hoy estaba, ¿no? Likes, Udiverse y nueve mensuales Mira, han pasado los Estos dos días Tienes un abono A ver si A ver si Ocho Tienes un abono